La actividad del año arrancamos el primero de enero para nosotros porque al tener la concesión de los baños y demás se generó todo un movimiento acá en el sector justamente donde se brinda la atención de los baños y diferentes actividades deportivas que lleva la fundación gratuitamente. Bien, bueno, ¿cómo ha sido eso? El balance un poco de esos meses más de vacaciones, de más movimiento por aquí por la costanera. Mucho movimiento, mucho movimiento. Han participado varias familias con el tema del tenis de mesa, que traemos el tema de ajedrez y demás actividades como música que también ponemos, hacemos juegos, hacemos sorteos. En ese sentido, muy amplia la convocatoria, muchos vecinos se acercan a este sector y también colaboran en los sectores de los baños. El contexto es de público conocimiento, hay una situación crítica que nos toca vivir en la ciudad de Viedma y más aún cuando hablamos de instituciones sin fin de lucro, como nosotros. Ahora estamos llevando adelante una campaña de artículos escolares. Viene a buen ritmo, pero no al mismo ritmo que otros años. Bueno, el vecino de Viedma nos puede venir a dejar artículos, han venido algunos a dejarnos artículos acá en la concesión que tenemos, en el sector de los baños. También, si podemos tirar un chivo, hoy en la tarde vamos a empezar a trabajar como un nuevo punto de recepción, que también lo invitamos a aquel vecino que tenga un proyecto o que quiere donar algo. Vamos a tener un espacio en el Círculo Católico, en la calle Mitre, donde vamos a abrir las puertas de 18 a 20.30 aproximadamente. Ahí el vecino que quiera venir a compartir una charla, un mate, a contarnos su situación en particular, o tenga alguna idea, o tenga algo para donar. Nosotros recibimos desde un clavo, porque también hacemos viviendas sociales, así que recibimos desde un clavo hasta un alimento, hasta un artículo escolar. Todos bienvenidos y, bueno, las familias, las demandas son cada vez más. La demanda se amplió en estos últimos tiempos debido también a la situación crítica que se vive a nivel país. Hace una semana tuvimos la apertura del taller de comida saludable, donde se acerca jóvenes con discapacidad también, que venimos trabajando, adultos mayores. Después tenemos corte y confección, que justamente empezó el lunes pasado, hoy la segunda clase. Son todos talleres gratuitos, que se pueden comunicar al 2920-208810, o en la sede de la fundación propia, calle 16494, o también se pueden acercar a calle 13103, que es otra de las sedes.